¡Den vuelta! Los dos ponen a... El alma y es la correcta. ¡Señoras, señores, Gonzalo! ¡Tres millones! ¡De pesos los ganó, los ganó, los ganó, los ganó! Gonzalo, 37 años. Técnico, químico. ¡Pero el sueño es tener una pizzería! ¡Ese es el sueño de él! Agustina, que ganó los 3 millones, no pudo con los 6. Es Gonzalo, que se hace el premio mayor esta noche. Dejame saludar. Gracias. ¡Fuerte el aplauso para el T.T. Justarot! Para Guillermo Pocci, Evangelina Anderson, Karina Vilela y muchísimas gracias. ¡Cairo! Gracias, gracias. Se agradece. ¡Ah, pero lo que se aman ustedes dos! Anda derecho el matrimonio. Anda bárbaro. ¡Sí, comparten! ¡Comi todo! ¿Cómo, cómo? Que se merece ser feliz. ¿Se merece quién? ¡Feliz! ¡Ah, tu marido! ¡Qué lindo lo que decís! Santiago tiene la llave. Gonzalo no tiene la llave. No. Se saludan. Gracias. Gonzalo. Sí. Está... Santiago con la llave. ¿Vos sos vendedor, Santiago? Sí, soy vendedor, sí. ¿Gonzalo? Me gustaría volver por el departamento. Voy a hacer una oferta que sé que no es alta, pero es la única que tiene sentido para mí con esto que gane. O sea, vos decís, la oferta que vas a hacer es esta, y no... O sea, lo que vas a decir, vos no te vas a mover. Es la única oferta que voy a hacer. Eso sentís, que vos decís algo y no te moves, no es que te regatea un poco. Es la única oferta que voy a hacer. Ey, Santiago, dice que es la única oferta que hace. O sea, dice algo... Y es así. Claro, no le podré... O sea, ¿en serio? O si te dice... Pero él tiene posibilidades, una product... Voy a ser completamente franco. Sí. Lo hago volver y es un muy buen competidor. Ok. Ah, vos decís para que te gane a vos. Ah, mirá lo que está pensando. Tengo que poner un poco de estrategia. Claro, o sea, que si vos ahora no le haces una oferta, él vuelve recién con la llave. Hizo 28. Que vos decís que si vuelve te puede ganar. Me puede ganar mañana, pero fácil. Eso es lo que dice Gonzalo. Nos vamos a un corte, rápido. Rápido, ahora el corte y ahí estamos de vuelta. Señoras y señores, en los ocho escalones. Bueno, un solo precio parece. Ya volvemos. Gracias. Quiero las tardes. Ahí estamos de vuelta. Gonzalo, entonces decías antes de la publicidad, es un solo número. Y él te tiene que decir si es por sí o por no. Sí. El número es 300.000. ¿Cómo? 300.000. No, muy bajo. 300.000. Es lo único que veo ofrecer. Ok. No, no, no lo habiendo oído. Muy bien. Ah, vos también sos firme. No, es una persona de carácter, está perfecto. Pensé que él era... No, no, por ese monto no, si no te estirás a mínimo un millón. No, ni cerca. No, no. Ok. Gracias. Perfecto. Señoras, señores, fuerte el aplauso. Dos ganadores. Entonces Gonzalo, los 3 millones, vuelve por 6. Y por el departamento, Santiago. ¡Hasta luego! Chau. Chau, hasta mañana. ¡Gracias, mi amor! ¡La puta que me falló! Gracias. Gracias, Dios. Ay, bueno. Un placer. Me voy a saludar a la gente. Verte. Bueno. Muchas gracias.